Ericka Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea hemos estado publicando reportajes seriados que tienen que ver con los sueldos en los organismos autónomos y las instancias judiciales. Hemos podido documentar que los altos mandos pueden llegar a ganar hasta 500 mil pesos mensuales, pero esto en un acumulado de prestaciones que tienen y que se otorgan de acuerdo. De acuerdo con sus manuales de percepciones, estos beneficios económicos que tienen los organismos autónomos y las instancias judiciales derraman estos beneficios económicos hasta el tercer nivel jerárquico, es decir, no sólo los altos mandos son los que pueden alcanzar estas percepciones de hasta por 500 mil pesos, es decir, muchísimo más de lo que gana el presidente de la República. En este sentido, presidente, hemos documentado que hasta donde llevamos son mil 700 funcionarios los que podrían estar con este tipo de percepciones que vienen y que provienen del erario. Por ejemplo, los ministros de la Corte perciben 400 mil pesos mensuales, los magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura obtienen más de 500 mil pesos mensuales, los consejeros del INE 262 mil pesos mensuales y cantidades similares las encontramos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía. En estos organismos, por ejemplo, encontramos que entre las prestaciones se les pagan los anteojos, colegiaturas y demás. Además de que estas instituciones han demostrado abiertamente que son defensoras de intereses privados. En este sentido, presidente, preguntarle si en la iniciativa que enviará el próximo año al Congreso pretende también que se modifiquen estas prebendas que son disfrazadas de percepciones para que los funcionarios de toda la administración pública se apeguen a la austeridad republicana. Sí, la ley es muy clara, la Constitución lo establece en el artículo 127, si no me equivoco. A ver, ¿por qué no lo ponemos? Entonces, lo que se tiene que hacer es dejarlo más claro, aun cuando creo que en el artículo se habla de sueldo sin ningún tipo de percepciones adicionales, pero lo quiero ver. Sí, ese sí, el 127, el presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los diputados, senadores y demás funcionarios públicos de la federación. Bueno, aquí se habla. Por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión, quedará a ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución, eso es a lo que me refería, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pero se entiende que todo esto es parte de la percepción y ningún servidor público podrá recibir remuneración cuando se habla de… se considera remuneración. aquí se excluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, o sea, no es adicional. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente. Es muy claro. Esa es la salvedad. Salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivada de un trabajo técnico calificado, es así, es una excepción, o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones, de todas maneras, no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida. O sea, vamos a, dicen los abogados, aceptar, sin conceder. Si yo gano 136 mil pesos, si se aplica esta fracción, esta es la tercera, no puede ser mayor al 50 por ciento. O sea, podría ser, si hacemos la cuenta, 220, en caso especial, pero no 250, ni 300, ni mucho menos 500, o lo que sea. Todo esto lo vamos a revisar en este momento y le vamos a tener que hacer las aclaraciones pertinentes, porque sí existe un incremento, o sea, sí hay sueldos todavía elevados. Si entra en la justificación, en esta excepción, el caso del cuerpo diplomático, por cuestiones del costo de la vida, sí hay una justificación, pero no en general. En este caso, en la revisión que hemos hecho, algo que nos llama mucho la atención, presidente, es que en estos organismos autónomos y las instancias judiciales se allegan de un bono de riesgo por la peligrosidad que pueda correr el nivel jerárquico en el que se desempeñan y no sabemos, o por lo menos en la revisión que hemos hecho en la Plataforma Nacional de Transparencia, el presidente de la República, no tiene este bono de riesgo. Sí. Mire, ya llevamos tiempo con esto, ya sabemos, había casos en los estados, no sé si siga sucediendo, en donde les pagaban por desgaste. Pues uno se va desgastando, a la medida que se va uno volviendo más maduro. Pero existía el desgaste como una compensación. Luego yo recuerdo muy bien la iniciativa de ley de reforma de las primeras para la privatización de Pemex, en donde los consejeros, porque por eso crearon todas esas estructuras alternas, paralelas, todo un andamiaje que han llegado a tener más poder que las secretarías. Hay organismos autónomos de Pemex que tienen más capacidad de decisión que Pemex. Por ejemplo, Pemex tiene que pedir permiso a la Comisión Nacional de Energía para muchas cosas, para llevar a cabo exploraciones, para perforar pozos, para otorgar concesiones de gasolinerías. Esa comisión. Porque se fueron creando para que amarraran, ataran a las empresas públicas y se le diese el mismo trato a una empresa extranjera petrolera, o a una petrolera extranjera que a Pemex y para eso el organismo. Entonces, en su concepción de ellos, estos organismos tenían que estar en manos de expertos que ganaran mucho dinero y que tuviesen muchas concesiones, percepciones especiales. Yo recuerdo que cuando les decía de la iniciativa de ley que envía Calderón para los miembros del Consejo de Pemex, los independientes y demás, se consideraba una partida para pagarles fianza en caso de que fuesen sujetos a responsabilidad administrativa. O sea, Pemex tenía que pagarles a ellos sus fianzas a los propios servidores públicos, consejeros. Si cometían un delito o estaban enjuiciados, se les tenía que dar toda la protección. Es toda una estructura, es una concepción de la política neoliberal para privatizarlo todo y limitar el poder público y poner por encima del poder público el poder privado. Entonces, todo eso se tiene que ir bien lo que echaron para atrás, de que como un servidor público termina, un alto servidor público en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno federal y se va a trabajar a una empresa a la que le dio contratos cuando estuvo en funciones o llevó a cabo acciones comerciales, como el caso de Zedillo, que privatiza los ferrocarriles y una de las empresas que se beneficia con la privatización de los ferrocarriles se lo lleva de asesor por el caso de Calderón, que es secretario de Energía y luego presidente y termina y se va a trabajar de consejero de Iberdrola, pero así directores de Pemex que terminaban trabajando con las empresas petroleras extranjeras. Cuando llevan a cabo las llamadas rondas para entregar grandes extensiones del territorio nacional a empresas petroleras nacionales y extranjeras, las empresas lo que hacen es contratar a los directores de Pemex, incluso de Pemex Exploración, los que tenían la información de las reservas. Claro, aparecen las licitaciones, las llamadas rondas y ya sabían dónde estaba el petróleo porque ellos tenían de empleados a los directivos de Pemex. ¿Cómo se hicieron esas exploraciones? ¿Quién las pagó? El pueblo de México. Es un acto de traición me interesa esta zona de agua somera en Campeche, en el litoral de Tabasco, porque ya sé que ahí está, está hasta cuantificado qué potencial tiene el yacimiento. Bueno, por eso decidimos en la ley de austeridad que tenían que pasar 10 años para que un funcionario así trabajara en una empresa con la cual de una u otra forma estuvo vincular, echaron abajo el artículo de la ley del Poder Judicial. Si se ha estado batallando, pero vamos a seguir haciéndolo. Ya me tengo que ir. La última, presidente. Miren, está un alto mía, pues .